La Cuenca Antigua La Cuenca Antigua Estamos pidiendo también que se respeten los movimientos sociales que rigen de criminalizarse Porque criminaliza al gobierno, a todos estos movimientos Y a veces eso impide que los movimientos sigan Nosotros como Pueblos Unidos de la Cuenca Antigua Nos sentimos orgullosos de tener a toda esa gente aquí Y esperamos que de aquí salgan cosas muy concretas Específicamente lo que estamos pidiendo es que se cancele por completo El proyecto o todos los proyectos de presas hidroeléctricas Que están amenazando la Cuenca de la Antigua y sus subcuencas Pedimos que se siga respetando la veda de la Cuenca de la Antigua La cual existe desde 1935 Con el expresidente, el entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río Que fue una veda que impide hacer algún tipo de proyectos de hidroeléctricas O algún otro que pueda afectar el cauce del río Y pedimos obviamente el alto a la represión, el alto a los tiramientos Y el alto a todas las demandas que tienen algunos compañeros que estamos dentro de la lucha Entonces es bien importante eso Y bueno, te digo, para nosotros es un honor recibir a tanta gente Y hacer la compartición de experiencias en este gran evento Que tiene ya 12 veces de realizarse, la doceava vez Y bueno, esperemos que toda la gente se vaya muy contenta de aquí Todo esto también es bien importante decirlo Gracias al apoyo de la gente, gracias al apoyo a la respuesta de la población de la Cuenca Se ha hecho este evento Eso es bien importante Y quiero que se quede así Que todo este evento ha sido gracias al apoyo de la gente Gracias a la solidaridad que han demostrado con nosotros Por eso que llevamos a cabo este evento Sin la gente no hubiéramos podido hacer nada Y sin la gente este movimiento no existiera Por lo tanto, un agradecimiento muy fraterno a toda la gente que nos ha apoyado En este movimiento, en este andar Pues nuestra lucha surge completamente ya hasta el 2014 Pero anteriormente, desde finales del 2009, principios del 2010 Es cuando nos damos cuenta nosotros Que hay proyectos para la Cuenca de la Antigua Proyectos de presas, presas hidroeléctricas En el 2009, como todavía estaba Fidel Herrera Ventran Como gobernador Se va a hacer un viaje a Brasil Y hace un pacto con una empresa que se llama Odebrecht La empresa brasileña Que es concretamente la que estamos luchando Por la cual estamos atendiendo el río Y no es sino hasta cuando Javier Duarte de Ochoa Entra como gobernador El Congreso del Estado le aprueba 355 mil pesos Para poder empezar con el proyecto Y con los estudios de impacto Para el proyecto de la presa De ahí es que nosotros empezamos a tratar de investigar En las dependencias pertinentes Como Semarnat, Profepa, Conagua Secretaría de Energía El mismo gobierno del Estado Y bueno, siempre se nos negó la información Siempre nos dijeron que todo eso era falso Que dejáramos de andar con alborotos Porque no tenían conocimiento Y entonces, por lo tanto, no había proyecto Pero más sin embargo, nosotros nos quitamos el dedo del renglón Y seguimos con esta curiosidad Y en el andar de curiosos Fuimos también convocando a los diferentes pueblos de la cuenca Para poder informarles Porque sabíamos que en algún momento Iban a tratar de llegar a las poblaciones Afortunadamente también La respuesta de la gente fue muy positiva La gente no se prestó a ellos Aunque como en todo este tipo de proyectos Siempre sabemos que va a haber algunos cuantos Que van a estar a favor del proyecto Entonces, es ahí cuando nosotros entramos Y empezamos a hacer una lucha mucho más concreta En el 2014 Es cuando ya nace más concretamente El movimiento un poquito más fuerte Y es cuando los pueblos empiezan a demostrar más La unión que tenemos Y bueno, la respuesta de la gente Ante esto siempre ha sido Que vamos a estar luchando Contra esta empresa Contra este proyecto Cueste lo que cueste Porque realmente este proyecto Implica un impacto socioambiental ¿Qué quiere decir esto? Que socialmente le va a pegar A toda la población de la cuenca Y ambientalmente Estaríamos hablando de que destruiría Especies muy bonitas Especies inclusive que están en peligro de extinción Hablando concretamente de la nutria Del venado cola blanca De la planta de las orquídeas Las plantas de las cícadas La pata de elefante Que son especies en peligro de extinción Y que afortunadamente Tenemos el privilegio De contar con ellas en esta cuenca Entonces Es por ello que la gente Dice un rotundo No No es un movimiento Que tenga líderes Eso es bien importante Marcarlo No hay líderes aquí Aquí los líderes somos todos Es un colectivo Por lo tanto no hay líderes Y eso nos ha funcionado demasiado Porque sabemos que cuando hay líderes El gobierno Fácilmente los compra Y al ratito el movimiento se cae Y aquí no está pasando eso Entonces eso es bien importante marcarlo Es importante decir también Que toda la población Siempre se ha mantenido informada Y sabe del tema Porque hay ocasiones En que algunas personas No saben ni de qué están hablando Y aquí en este caso en específico Sabemos de qué estamos hablando Por lo tanto te digo La población está consciente La población está diciendo Que no quiere Y que no vamos a negociar Y no estamos abiertos A la consulta Porque simplemente decimos No queremos este tipo de proyectos Y vamos a luchar Hasta el final Cueste lo que cueste Y si tenemos que dar nuestra vida La vamos a dar Porque queremos dejarle un futuro A nuestros hijos Porque queremos dejar Un planeta limpio Porque no queremos quedarnos El día de mañana Con que pudimos hacer algo Y no lo hicimos El río Teixolo pasa Por la barranca Matlacobat Que es en el lugar En donde se quieren realizar Dos mini hidroeléctricas Cada una consta de 20 metros Y pues aunque son mini hidroeléctricas Pues el impacto ambiental Pues va a ser muy fuerte Aparte la barranca Matlacobat Está denominada como sitio Ramsar Entonces es un lugar Con biodiversidad, flora y fauna De manera increíble Se supone que por ser un sitio Ramsar No podrían aceptarse No podrían ser aprobados Estos proyectos Sin embargo el proyecto Ya está aprobado a cargo De la empresa transnacional Constanza Energética También en el espacio En la barranca Matlacobat Se piensa hacer Aparte las dos hidroeléctricas Tras bases Se va a hacer dos tras bases Entonces el agua del río Que no esté apresada Va a ser entubada Y pues nosotros Al enterarnos de esto Nos conformamos Como asamblea En enero del 2015 Del presente año Y pues Como asamblea Tomamos decisiones Y estamos yendo A las comunidades A informar De esta situación El proyecto ya está aprobado No hubo licencia social No hubo ninguna especie De consenso En las comunidades Entonces lo que estamos haciendo Es difundir Esta información Una empresa transnacional Se llama Constanza Energética Ella tiene sus oficinas En la ciudad de Puebla Y pues La energía Que se produzca Va a estar destinada Al aeropuerto de Monterrey Y a Walmart Y el excedente En caso de que haya excedente Va a ser para el uso De Comisión Federal El proyecto se aprobó El 13 de septiembre Del 2012 Sin embargo No había información Acerca de ello A Teocelo No llegó la información Los compañeros de la vida Y de Jalcomulco Fueron quienes nos informaron Ellos estuvieron haciendo visitas A Teocelo Para comentarnos Esta problemática Entonces Esta cuestión Ya está aprobada Desde hace cerca de tres años Sin embargo Las autoridades municipales No dieron información En estos momentos Todavía se le pregunta A la alcaldesa Se le pide información A la alcaldesa Y no Ella dice que desconoce El proyecto Sin embargo El proyecto ya está Publicado en la Gaceta Oficial Y Pues así es como Comenzó todo Y a partir Desde el año pasado De finales El año pasado Que se empezaron A hacer reuniones En Teocelo Junto con la vida Y Pueblos Unidos Pues fue que se conformó La asamblea A principios de este año Pues son tres hidroeléctricas O tres proyectos De construcción de hidroeléctricas Que llegaron Algunos empresarios A empezar Trabajos de construcción Ya con permisos Ya con concesión De gobierno Y a partir de que Fuimos enterados De estos proyectos Se inició Se formó Una alianza De estas comunidades Para ponerse A A trabajar En defensa De estos ríos Hemos hecho Ya muchas acciones Hemos llevado Una lucha Muy ardua Muy difícil Tratando de defender Los ríos De nuestra región Los ríos De esta cuenca Porque estos ríos Son parte De la cuenca De Globos Son los afrentes Que llegan Al río Nautla En esta defensa Que la llevamos Desde el 2009 Hasta esta fecha Nos hemos organizado Para realizar Diferentes acciones Durante estos años Y las acciones Que hemos hecho Han sido pacíficas No hemos agredido Nada No hemos tapado Pelujeras Todas han sido De manera Tranquila Las acciones Que más hemos hecho Son las jurídicas En el plan jurídico Metimos un amparo En contra de estos permisos Hasta ahorita Ya hay una suspensión De fallo Que la llevó a cabo El juez Del séptimo distrito De Boca del Río Donde se suspende Toda clase de trabajos De construcción De esta hidroeléctrica Todavía no se ha dado Ninguna sentencia Estamos ya por saber La sentencia Pero pues los empresarios También han argumentado Que estas hidroeléctricas No van a afectar Pero al igual Los investigadores Científicos Biólogos Pues tienen suficientes argumentos Muy bien fundamentados Ellos han hecho investigaciones Donde estas tres hidroeléctricas Que tienen dos Son dos ríos El río Jalacingo Y el río Nistamalapa Del río Nistamalapa Al río Jalacingo Se va a hacer un trasvase Van a desviar el agua Entonces Todas estas investigaciones Que se han hecho Pues este Tienen las suficientes pruebas Bien argumentadas Bien fundamentadas De que el trasvase De que el trasvase Y todo lo que ellos piensan construir Pues va a impactar A toda la flora y la fauna Y al mismo tiempo Pues va a reducir Los afluentes de agua De estos ríos Y pues las consecuencias Pues van a ser a futuro La desbastación De toda la flora y la fauna En el 2010 precisamente Es donde descubrimos Que esta movilización Se debía pues más que nada A un proyecto hidroeléctrico Que se denomina Hidroeléctrica en Naranjal Nosotros empezamos a buscar La información En diferentes formas En las comunidades De que es lo que estaba pasando Que cuál es la información Que esas personas daban Y pues con conocidos Fuera También empezamos ya a conocer A otras organizaciones Que también se echaron la mano Para investigar más De que era Hidroeléctrica En la zona Nosotros desconocíamos De que De que trata O de que trataba Un proyecto hidroeléctrico Entonces Después de eso Nosotros nos dimos A la tarea De investigar Y después Ya una vez Teniendo la información Pues de ir a las comunidades Y decirles De realmente Este Que era lo que estaba sucediendo Y de que se trataba Este proyecto Empezamos a informar Sobre Que es la hidroeléctrica Este Cuál era La La intención real De estas personas Que estaban llegando De manera Pues mañosa A las comunidades ¿No? Porque se metían En estas comunidades A realizar las perforaciones Pero Pues ni siquiera Nos pedían permiso ¿No? Entonces Sí Era una cuestión Que nos alarmaba Bastante Y ya este Fue donde nosotros Decidimos Este Organizarnos Y conformarnos Ya como un colectivo ¿No? Para poder Hacer el trabajo De informar A las comunidades Se empezaron Se empezaron Se empezaron a organizar Reuniones Comunitarias ¿No? A lo largo De los cinco municipios Que se ven afectados Por este Por este Proyecto O por la imposición De este proyecto Este Para que ellos Vieran Cuál es la La magnitud Del problema Y qué es lo que Se nos Se nos Avesinaba en ese momento El gran problema Que teníamos Enseño Este Este Proyecto No es el gobierno Es un particular Es una iniciativa Privada Este Su representante Legal Pues es el señor Guillermo González Guajardo ¿No? Un gran empresario Este Político Influyente Eh Pues que realmente No No hemos tenido Ninguna información Por parte de la empresa Todos nosotros Hemos tenido Que investigar Por nuestra cuenta ¿No? Este Todo esto Pues a nosotros Si nos pone En una situación Así como que Preocupante Porque El hecho de que Cuando vamos Con nuestras autoridades A pedir información Sobre esto ¿No? Qué es lo que está pasando Si hay permisos Están trabajando De manera legal O ilegal Y digo Trabajando en los estudios De la mecánica de suelo Nos dicen que ellos Desconocen Esta parte ¿No? En las dependencias Municipales Pero vámonos ya A lo estatal Y la respuesta Que nos dan Es de que No es competencia Del Estado Porque los permisos Tienen que ser federales Así tan sencillo Ellos nos quitan Así como Se quitan más bien La responsabilidad ¿No? Y a nosotros La oportunidad De saber realmente Que es lo que está pasando Entonces En esa lucha Nosotros ya llevamos Cinco años Todo esto empezó Desde el 2010 En estos cinco años A nosotros nos ha servido Para informarnos Para informar a la gente Para que la gente También vaya tomando Más valor Sobre sus tierras ¿No? Por ejemplo En el tema De los ejidos ¿No? Que conozcan Hasta dónde Ellos tienen Los derechos ¿Qué se puede hacer Desde un ejido? Que pues la verdad Es que como nunca Habíamos tenido Un problema Haga de cuenta Que los ejidos Pues no veían Así como Que la necesidad De saber Hasta dónde Es el alcance Equidad Muchos ejidos Desconocen Hasta dónde Tienen Autoridad O poder ¿No? Entonces Todo esto Es lo que nosotros Nos ha hecho Ver hasta dónde Tenemos también Esos derechos Porque En las comunidades Eso es de lo que Se ignora ¿No? ¿Hasta dónde Están nuestros derechos Y todo eso Y pues desde luego Es que esto Nos ha nosotros Fortalecido En el conocimiento En la formación Digámoslo así Porque Los ejidos Ya se van Interrando O van conociendo Más hasta dónde Están sus Sus competencias Qué es lo que Pueden hacer ¿No? El ejido Tiene una gran fuerza Y son muchos ejidos Los que se ven Afectados por estos Por esos proyectos ¿No? Entonces Es una lucha Bastante larga Pero que a nosotros No nos Desgasta físicamente Pero a nosotros No nos va Para abajo Sino al contrario ¿No? Es salir a la defensa De nuestro territorio De nuestra gente De nuestros pueblos De nuestros ríos Esta presa Se piensa La piensan hacer En el río Blanco Este Treinta metros abajo De donde se une El río Blanco Con el río Metlac ¿No? Entonces Pues sí Es una Una situación Bastante delicada Porque Con la presión Que nosotros Hemos tenido La empresa Se ha visto Digamos que Un poco frenada Sin embargo Ha buscado Alternativas Primero nos presentaban Un proyecto De canal a cielo Abierto Con los embalses Ahora nos presentan Un proyecto Con una conducción Subterránea Entubada ¿No? Con un tanque Regulador Para que nosotros Veamos que ya De esta forma Ya no hay peligro ¿No? Nosotros tenemos Exactamente El entubado Y al llevarlo Este De manera Subterránea Dicen que pues Para nosotros Ya no divide Ya no hay contaminación Ya no hay riesgo Y que hay para todo En la zona Nosotros tenemos Muchos nacimientos De agua De los cuales Dependemos La mayoría De las comunidades De ahí Y sobre todo Los municipios De la parte baja ¿No? Tenemos el sótano Tenemos siete aguas Por decir De los nacimientos Más grandes ¿No? Aparte tenemos Otros nacimientos Nuestros pequeños Como la gloria Que es de donde Nos alimentamos La pluma La patrona Varias comunidades ¿No? Bueno El río Es el atoyá Que tenemos lucha De hace unos 15 años Cuando pensaban Enfixiarlo Con los ordenantes De para que llevemos Y logramos Que se hiciera Una planta Y se reubicara Hacia otro lado Para que llevemos Y ahí Que llegamos a la lucha Cuando nos dimos cuenta Que el gobernador Fidel Herrera En una inauguración Del boulevard Córdoba Peñuela Lo estaba vendiendo Prácticamente Para Córdoba Para industrias Empresas Y unas pequeñas Y las personas De la parte de atrás De la parte de atrás De la área Y se metiera El gancho Para que Nosotros Desistiéramos El proyecto Se trata De trasvasar El río Para la zona De Córdoba Industrias Empresas Y llega hasta Fortín Inclusive Después nos alteramos De que llega hasta Fortín Y ahorita Estamos Viendo Que bueno También Amaclan Lo quería Para la Coca-Cola Vivo Por San Roque Y otras empresas Que se iban a sentar En la zona Centro del Estado A partir de la fecha Que nos enteramos Empezamos a meter Estritos Con organizaciones Sociales De Ciclagua Del sistema De riego Del Bebonfin Empezamos a meter Como Que se iban a perder 120 mil hectáreas De cultivos básicos Y frutales Entonces Empezamos a organizarnos Con ellos Llamamos a otras organizaciones Para que nos hicieran Fuertes también Dentro de ellos Intervino La Vida Intervino Otras organizaciones Internacionales Las cuales Agradecemos Que se haya interesado En la defensoría De Río Toyac También Bueno Para otros El MAPDR Las organizaciones Sociales Organizadas Y a las cuales Recurrimos Porque la sociedad Debe estar organizada No concebimos Que pueda existir Delincuencia organizada Sin sociedad organizada Entonces El MAPDR De hace dos años Fue cuando También teníamos Tomadas Las instalaciones Del CAEP Que estaba ya Haciendo El cárcamo De bombeo Tenía tubería Entonces nos revelamos Todas las organizaciones Sociales Y toda la sociedad Y detuvimos Ya Que se supiera Saquear Del Río Toyaco Tras Bazar También El MAPDR Fue Una época Bastante oscura Para el gobierno Porque inventó terrorismo Porque inventó terrorismo A través de la muerte De Noé Y fue terrorismo Por la forma Como murió Y fue terrorismo Porque Como teníamos Nosotros Tomadas instalaciones Para que no pasara Ni el ejército Ni la marina Ni la policía Ni los turistas Hasta la zona De los balnearios Pues bueno También nos dijeron Que había 15 muertos En la zona De la maquinaria Cosa que era Una total mentira Y solo era Mostrar el poder De gobierno Para que la gente Se asustara Y ya no continuara Con el movimiento Lo que pasó Entonces Fue que la gente Se fortaleció más Y ahora Pues digamos Que estamos En una posición Pues de De que Si el gobierno Quisiera Trasvasar ahorita Sería prácticamente Imposible O sería Una guerra civil O sería Que no lo lograría Para nada Hace 5 años Nos enteramos Los pobladores De los municipios De la zona Centro del estado De Veracruz Que se trataba De un proyecto Que se llama Hoy en día Hidroeléctrica Naranjal Y que pretende Atravesar 5 municipios De esta región De la zona Centro del estado De Veracruz Un proyecto Que se llama El Naranjal Y que se trata De generar Energía eléctrica Para una empresa Privada Con el mismo Nombre Del Naranjal Y su Socio Mayoritario Es Carlos X. González Junto con su hijo Guillermo Guajardo Y son los socios Y son los socios Que han estado Intrometiéndose En esta región Amenazando Y hostigando A campesinos Y hidratarios Para la venta De sus terrenos Actualmente Actualmente Nos vemos amenazados Por otros Megaproyectos Como son Gaseoducto Periférico El saqueo Del agua Del río Atoyac Que nos ha Congregado Con otras organizaciones En la región Para enfrentar Esta lucha Porque la hidroeléctrica Atrás de este Gran proyecto Trae consigo Otros Megaproyectos Que están afectando Nuestra región Bueno El movimiento Que pertenezco Es Quimíapa Unido El cual Se formó Precisamente Por una necesidad Que Pues De alguna manera O alguna Una problemática Que dañaba A Pues ¿Cómo? A nuestro municipio En este caso Bueno Fue Un basurero Al aire libre Quien dio De alguna manera La Fue la invitación De que Ahí En ese lugar Se tirara Todos los desechos Fue el alcalde A cuatro metros De un manto acuífero Un arroyo Llamado Arroyo Quimiapa Del cual Pues Tratamos de defender Hasta Hasta El último momento Gracias a A varios colectivos Que sirvieron Como lo es Defensa Verde Por la Libre En motociclistas Indignados Quimiapa Unido Entre otros Logramos Que Que esa basura Se retirara Y de alguna manera Pues estamos esperando Que se hagan Las Investigaciones Pertinentes Para darle Seguimiento A las peticiones Que le entregamos Al alcalde Miguel Ángel Castro Rosas Quien de alguna manera Ha tenido Mucha negativa Para con la población Mucha negativa Para con los Representantes De estos movimientos Y pues a la vez Ha tenido Mucha Muchas represalias En contra de nosotros Hemos sido Intimidados Una servidora Y entre otras Compañeras maestras Hemos sido Intimidados Por lograr Que se retirara Esta basura Lo cual dañaba Pues como les decía El manto acuífero Que es El arroyo Quimiapa Bueno Hace aproximadamente Les estoy hablando De cuatro meses Donde bueno Empezó a Llevar A los carros De basura A depositar Ahí la La misma Donde bueno Se fue haciendo Un cumulo De basura Con el cual Pues ya Este Había olores Métidos Animales Como Los Zopilotes Ratas Entre otros Y bueno Y ya los líquidos Que corrían Directamente Al arroyo Estamos hablando Eso empezó A A Hacer En el mes de mayo En el mes de mayo La misma población Cercana Este Se empezó A dar cuenta Y lo cual Bueno Acudió A Algunas Compañeras Entre Entre ellas Pues yo Para que nos Uniéramos Y pudiéramos Pues hacer algo Por Por esta Problemática La verdad Es muy bueno Muy Muy productivo Me llevo Una experiencia Excelente Porque Pues se da Uno cuenta De todas Las necesidades Que está viviendo No únicamente En nuestra comunidad Sino a lo largo Y ancho De todo Nuestro territorio Mexicano Lo cual Bueno Debemos Empezar A trabajar Sobre esto Para Despertar Conciencia En la población Sabemos Que los únicos Beneficiados En esto Son los empresarios Y bueno Coludidos Con el gobierno Y bueno Debemos estar Atentos A lo que Podamos De alguna manera Hacer Y seguir Trabajando Sobre esto Nosotros estamos Defendiendo La cuenca Del río Jamapa Desde su origen Que es En el nacimiento Del río Atoyac En Ojo Chico Amatlán De los Reyes El principal Problema Es La privatización Del organismo Operador Que ya Llamamos SANS Sistema de Agua Y Saneamiento Metropolitano El cual Se llevó a cabo Por intereses Medios oscuros O oscuros Del gobierno Del estado Municipal Todos los Alcaldes Están a favor Es más Hasta el Obispado Está a favor De esa privatización El problema Empezó Cuando ellos Empezaron A hacer Algunos Estudios Que le llaman Un diagnóstico En el cual Querían Demostrar Que el sistema De agua Y saneamiento Estaba en quiebra Que no tenía dinero Que por X motivo Que necesitaba Financiamiento Y entonces Empezaron A pensar Y dictaminaron Que Este Se solucionaría Con Una Participación Pública Privada Y Empezaron A Tratar De Aprobar En el Congreso La Formación De una Empresa Mixta Pero es Una Empresa Mixta Con Sociedad Anónima De Promotora De Inversión El que Hizo Todo el Cabildeo Y la Promoción Fue El Alcalde De Veracruz Ramón Po Y Pues Lógicamente Por orden Del Gobernador Dado Que Ahí Están Incluidos Dentro De Esa Empresa Mixta Que Formaron Muchos Servidores Públicos Nosotros Ya Estábamos Organizados Empezando Por Defender El Ojo Chico De Allá De Amatlán De Los Reyes Y Nosotros Empezamos Defendiendo Como Parte De La Cuenca Es el Inicio Donde Brota El Agua Y Llega Al Mar A Nosotros Nos Llega El Agua Que Contamina En El Transcurso Pasa Por Jotasla Y Llega A Medellín De Bravo Y Llega A Boca De Río Que Ahí Desemboca En El Mar Y Por Eso es Que Defendemos Toda La Cuenca Desde Orilla De Montaña Hasta Llegar Al Mar Todo Ese Tramo Nosotros Intervenimos Y Dentro De Nuestros Municipios Estamos Defendiendo O Tratando De Que Esa Privatización No Se Lleve A Cabo Ahorita Los Trabajadores De La Empresa Son Los Que Están Deteniendo Porque Les Deben Su Fondo De Ahorro Y Quizás No Tiene Para Liquidar Quizás Una De Consejo Ciudadano Del Comité De Cuenca Del Río Pizquiac Ahí Es Una Asamblea Digamos Una Gran Alianza De Diversos Grupos Campesinos Urbanos Empresarios Organizaciones Académicas Y Ambientalistas Que Están Impulsando Un Manejo Del Conjunto De La Cuenca De Tal Manera Que No Solamente Se Beneficia Digamos A Las Poblaciones O Localidades Urbanas Sino Que También Se Está Buscando Un Beneficio Para Las Organizaciones Campesinas Que Están Manteniendo Digamos Forestadas Sus Zonas Y Eso Contribuye A Que La Cuenca Realmente Se Mantenga Saludable Esa Experiencia Es La Que Estamos Tratando De Ver Que Se Replica En Otras Regiones De Veracruz Donde No Solamente Se Le De Oportunidad A Los Espacios Urbanos Que Son Grandes Consumidores De Agua Sino Que Se Le De También Espacio A Las Organizaciones Campesinas Que Son Tomado Digamos Que La Iniciativa De Ocupar Los Espacios Institucionales Que Están Contemplados Para La Gestión De La Cuenca Y En Este Caso En Particular Ha Sido Muy Interesante Ver Que Bajo La Dirección O La Conducción De La Doctora Luisa Paré Se Han Ido Construyendo Espacios De Reflexión Y Espacios De Construcción De Iniciativas Para El Manejo De Tal Manera Que Al Mimo Tiempo Que Se Hace Un Trabajo De Investigación Para Ver Cuáles Son Las Características De La Cuenca Se Hace También Un Trabajo De Intervención Comunitaria Impulsando La Organización De Los Productores Para Cuidar El Recurso Y Así Se Involucra Por Ejemplo A Las Organizaciones Que Llevan A Cabo Pesquerías Junto Con Las Organizaciones Campesinas Que Protegen Los Recursos Forestales Y Al Mimo Tiempo Se Involucra A Iniciativas De Ecoturismo De Tal Manera Que Es Toda Una Asamblea De Propuestas Que Están Enlazadas Y Contribuyen A Generar Una Dinámica Muy Positiva Para Preservar El Medio Esperamos También Que Nos Podamos Seguir Informando Podamos Seguir Tejiendo Esa Red Tan Importante Que Nos Hace Falta Hoy Día Aquí En México Porque Los Movimientos Creemos Nosotros Ya No Deben De Ser Movimientos Aislados Sino Deben De Ser Uno Solo Porque La Guerra Del Agua La Tercera Guerra Mundial Ya Empezó Y Es Por El Agua Y No Podemos Seguir Dejando Que Nos Privaticen El Agua Que Nos La Quiten E Inclusive Que Nos Quieran Negar El Derecho Humano Al Agua Eso Es Lo Que No Queremos Y Eso Es Lo Que Esperamos Nosotros De Este Evento Manten